Dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decirte Dura, 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 queda Dura, manda arriba porque tú te despierta Dura, mamadita te quise, baby Dura, mira como brilla, tu pieza Dura, tú me lo diles, dime lo que quiera Dura, yo te doy un 20 de dieta Dura, 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 dura Dura, la máquina, la máquina de baile Si no tiene a nadie, vente pa' mi brazo, caile Ese perfume se siente en el aire Alto, tomas esquina, tú me traes lo Buenos Aires La poderosa, la media es catalosa Hablamos las mujeres, pero todo es otro Así fue un delito, no me quedé conmigo Dura, esta es mi cama y yo como la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname